Quienes, bueno, se encuentran quizás, bueno, ya en el puesto de trabajo, quizás muchos se encuentran ya en casa todavía. Bueno, hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas que hacer. Y pues Soberanía, bueno, la revista Soberanía en Contacto ya está en directo a través de la página oficial de YouTube. Tenemos en nuestro canal, perdón, nuestra página es nuestro canal de YouTube, Radio TV Soberanía. Con ese nombre nos encuentras y ya estamos en el aire, ya estamos por internet saliendo en directo, ¿no? Saludos cordiales para todos, bienvenidas y bienvenidos a la revista Soberanía en Contacto. A ver, ya estamos con nuestros compañeros de trabajo, en el trabajo, a ver, me voy a ir hasta el lugar un poco frío, pero esas tierras hermosas. Hablamos también de ese Cerro Illimán y la Ciudad Maravilla. Estamos en la Ciudad Maravilla con Susana. Qué gusto, Susana, buenos días. Así es, buenos días. Desde el Departamento de la Paz, saludar a la audiencia de Radio Soberanía. Esta jornada, 30 de noviembre, ya a punto de finalizar este mes, ya rumbo a diciembre, estaremos informando lo que corresponde a la población. Con el tema de las vacunas, también el tema de que el gobierno ha garantizado esta distribución y que va a ser financiada por el Estado e instancias internacionales. Eso es lo que ha señalado el presidente constitucional, Luis Arce Catacora, y a través del Ministerio de Salud, es que estas se van a poder distribuir a la población. Pero también cabe reclutar que es muy importante la cooperación internacional y también si este recurso, este financiamiento va a ser aprobado por la Asamblea Legislativa. En todo caso, como compete la Constitución Política del Estado, estaremos informando también qué es lo que sucede, cómo va a ser financiado estos recursos para la distribución de las vacunas contra el COVID-19. Por otro lado, el tema de las candidaturas, que surgen varias candidaturas aquí en el Departamento de la Paz que estarían dispersando el voto, como señalan. En todo caso, el movimiento al socialismo hasta el 13 de diciembre va a definir sus candidatos oficiales, tanto para la Alcaldía de la Paz, la Alcaldía Municipal Paseña y también la Gobernación. En este caso, estaremos al teniente también de la información qué es lo que sucede y también los municipios, también de las provincias, estarán eligiendo sus autoridades el próximo 7 de marzo del 2021. Por otro lado, está el juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez, en este caso la exmandataria se encuentra en el país y el gobierno garantiza seguirle el debido proceso correspondiente. Y también el ministro de Justicia, Iván Lima, agradecido también que ya ha considerado que la expresidenta transitoria Yanine Áñez se mantenga en el país, tomando en cuenta que exautoridades de su gabinete ministerial se encuentran fuera, de los cuales no se sabe aún su paradero, pero la policía está en busca de dar con los responsables también por los casos de corrupción, en todo caso para esclarecer los casos de corrupción cometidos en la gestión de la exmandataria Yanine Áñez, un gobierno de transición que ha durado 11 meses como nunca se ha podido observar en la historia, tomando en cuenta que la constitución política del Estado señala que el periodo del mandato de un gobierno de transición es sólo tres meses con la obligación de llamar a elecciones generales. Bueno compañeros, con este reporte retornamos a Estudios Centrales, estaremos ampliando la información como corresponde desde la Asamblea Legislativa Ejecutiva, sede de gobierno. Nos retornamos a Estudios Centrales. Gracias Susana, nueve de la mañana con 31, ahora me voy al Valle Cochabambino. Hola, buenos días Paito. ¿Qué tal? Muy buenos días amigos de Radio TV Soberanía, es un gusto poder saludarles ya en esta jornada, lunes 30 de noviembre, nosotros iniciamos precisamente con pie derecho acá en la yacta y por supuesto con material informativo para esta jornada. Estaremos revisando temas de coyuntura nacional, estaremos revisando también temas de orden local, pero también pues ya de a poco el movimiento en las ciudades y no solamente Cochabamban, sino en el resto del país, se va intensificando con la proximidad de las fiestas de fin de año. En ese sentido, pues el fin de semana, el presidente Luis Ars está analizando algunas medidas que tienen que ver precisamente con la economía para reactivar el aparato productor, no solamente en los diversos departamentos, sino también por supuesto a nivel regional y municipal para por supuesto contribuir a la economía después del duro golpe de la pandemia. Y a la par de aquello también, por supuesto, la gobernación de Cochabamba estará iniciando algunas campañas que tienen que ver precisamente con el comercio que se aproxima para las fiestas de fin de año. Estamos simplemente a un mes prácticamente de terminar la gestión y pues también habrá informes relacionados con lo que tiene que ver la gestión y por supuesto también el inicio de las actividades de algunos sectores que prácticamente se han visto varados por el tema también del gobierno de Yanin Áñez. A la par de aquello, como decíamos, estaremos revisando repercusiones nacionales también sobre el congreso que se desarrolló al fin de semana de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia y otros temas por supuesto de interés y también con lo que tiene que ver respecto a la salud. No se olvide seguir cuidando de las medidas de bioseguridad. Hay un incremento en los casos de COVID del departamento, sin embargo, pues se tendrá que tomar las medidas respectivas tanto desde el Ministerio de Salud como a partir de las gobernaciones para precautelar la salud de la población. Con esto nosotros, compañeros, volvemos con ustedes a estos estudios. Gracias. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Marta en Villa Tunari. Buen día. Buen día. Radio Sobrañil. Vamos a cubrir las informaciones correspondientes del municipio de Villa Tunari. Pues hasta acá tenemos las informaciones. Vamos al día de hoy, lunes, lunes, último día del mes de septiembre. Gracias. 9 de la mañana con 33 minutos. 34 minutos. 9 de la mañana con 34 minutos. Y bueno, bueno, así están las cosas, ¿no? A ver, hoy es 30 de noviembre. 30 de noviembre. ¿Qué recordamos hoy? A ver, vamos a chequear. Hoy es 30 de noviembre. Es el día número 334. El día 334 del año. Y para que sean 365 días, faltan 31 días. 31 días más y termina el año 2020. Señoras y señores, un mes cabalito. ¿Qué recordamos esta fecha? A ver, un 30 de noviembre del año 1782 en París, Francia. No, antesitos. Un 30 de noviembre del año 1731 en Pekín, en China. Se sufre un terremoto que deja más de 100.000 víctimas. Y luego, un año después, el 30 de noviembre también del año 1782 en París, Francia. Representantes de los Estados Unidos y el Reino de la Gran Bretaña firman algunos artículos preliminares de paz que más tarde se formalizarían en el Tratado de París. En el año 1782, un 30 de noviembre, también en Francia. Ah, no, estoy mal, estoy mal, perdón, estoy mal. En el año 1786, es en Gran Ducado de Toscana. Una parte de sus hombres y seis generales en la batalla contra los ejércitos norteños de la Unión. El 30 de noviembre del año 1908, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, se funda el pueblo de Molina. En Chile, el 30 de noviembre del año 1910, miembros de la colonia italiana fundan el club de fútbol Oudax Italiano en Chile. Y en México, el 30 de noviembre del año 1911, el presidente Francisco I, Madero, se convierte en el primer jefe de Estado en volar en avión. Esto en el año 1911. En Grecia, en el año 1916, un 30 de noviembre, los turcos perpetran la última etapa del holocausto griego. El ministro del interior turco, Rafet Bey, escribe y dice, tenemos que acabar con los griegos, como lo hicimos con los armenios, el 28 de noviembre. El 30 de noviembre del año 1939, la Unión Soviética se declara la guerra, bueno, le declara la guerra a Finlandia. Y la invade, alcanza la línea Mangerhain, iniciando la guerra de invierno. Y el 30 de noviembre del año 1943, en la conferencia de Teherán en Irán, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, el primer ministro británico Wilson Churchill y el líder soviético Lossif Stalin planean el día de la invasión de Europa el 6 de junio del año 1944. En el año 1955, en Buenos Aires, Argentina, la dictadura militar autodenominada Revolución Libertadora firma el decreto 4161 que prohíbe el peronismo que el año anterior había ganado las elecciones con el 62% de votos. Considerando que el partido peronista ofende el sentimiento democrático, dice del pueblo argentino, miren eso, y queda prohibida la utilización del nombre propio del presidente de puesto, el de sus parientes, las expresiones, peronismo y tercera posición, las marchas, los muchachos peronistas y Evita Capitana y el libro denominado La Razón de mi Vida. Miren esas cosas que pasaban. Y el año 1900, bueno, el 30 de noviembre del año 1958 en Uruguay se celebran las elecciones generales en un hecho histórico. Resulta amplio, pero amplio vencedor el partido nacional que había estado en la oposición por más de nueve décadas. Se renuevan los cargos del Consejo Nacional de Gobierno que pasa a ser presidido por Martín Recarredo Echegoyen. ¿Qué más? ¿Qué más? El 30 de noviembre del año 1972 en el marco de la guerra de Vietnam, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Ron Ray Siegler, declara que no habrá más anuncios públicos acerca del retiro de las tropas estadounidenses de Vietnam luego de la derrota, debido a que solo quedan por retirar 27.000 soldados. En Uruguay, en el año 1980, el 30 de noviembre, el 57,8% del pueblo rechaza el plebiscito constitucional que buscaba legitimar el régimen dictatorial que por ese entonces gobernaba el país desde el año 1973, según Wikipedia. Y bueno, el 31, bueno, el 30 de noviembre del año 2001 en el estadio, en el estadio, atención, a ver, antecitos, antecitos, si tenemos algo más, más antes, creo que no, ¿no? No, no tenemos ya. En el año 2001, en el estadio nacional de Santiago de Chile, la banda de rock, Los Prisioneros, vuelven a tocar con su formación original tras 12 años de separación. Bueno, también está registrada en Wikipedia esto, ¿no? El 2006, Wikimedia con Mons alcanza una cifra de un millón de ficheros multimedia, dos años y dos meses después de su creación. ¿Qué es Wikimedia? Wikimedia es un proyecto de la fundación Wikimedia, creado el 7 de septiembre del año 2004, cuyo objetivo es servir como almacén de archivos de imagen y otros formatos multimedia para el resto de los proyectos de la fundación. Todos sus archivos deben estar habilitados, dice, para disponibilidad de la población. A ver, otro, 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 el 2015, no, está mal. El 2007, el 30 de noviembre, en Madrid, España, las Cortes aprueban definitivamente la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Eso fue lo que pasó el año 2007. El 2015 se inicia en París, el 21, la vigésima primera conferencia sobre el cambio climático. Y el 2018, en Argentina, se registra un terremoto de 3,8 grados en la escala de Richter, cerca de las ciudades de La Plata y Buenos Aires, algo que no ocurría desde el terremoto de Río de la Plata en el año 1888. Y, por último, el 2018, la cantante estadounidense Ariana Grande estrena videomusical Thank you, New Nets, considerado un referente que marcó la cultura pop actual, dice. Bueno, a ver, ¿qué más hoy recordamos? En celebraciones, hoy es Día Internacional contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Esto significa, se refiere a, engloba, en todo caso, a varias enfermedades crónicas y progresivas que, a pesar de que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, en realidad consisten en una gran gama muy compleja de síntomas que puede padecer uno, ¿no? Otro dato, también hoy, 30 de noviembre, es el Día de Conmemoración de Todas las Víctimas de la Guerra Química. Hoy, 30 de noviembre, también es Día Internacional de la Seguridad Informática. Y luego, ¿qué más? En Argentina es Día del Hinche del Club Atlético San Lorenzo de Almaguerro. En Argentina también es Día Nacional del Mate, Día Nacional del Teatro Argentino, Día Nacional del Teatro Independiente. En España es, hoy, Esperales del Puerto, fiestas patronales en honor a San Andrés. Patrón de Eibar y Estela, Feria Popular Agrícola. También patrón de Villaba, Navarra, España. En Filipinas, Día del Bonifacio, Insurrección del año 1986, Reino Unido, Día de San Andrés. Patrón de Escocia, en Polonia y Rusia, Día de San Andrés. Y es una antigua tradición en la cual las mujeres se reúnen a tratar y averiguar lo que les deparará el futuro. Hay más, hay más. Vamos a reclamar. ¿Qué cosa más es hoy día? ¿Qué cosa más? Cachito, cachito. Un cachito, por favor. Un cachito, un cachito, un cachito. Y ahí va. Noviembre es el último día. A ver, 30 de noviembre. A ver, vamos a chequear si hay algo el 30 de noviembre. Según esto, a ver, 30 de noviembre también es día de la conmemoración de todas las víctimas de la guerra química. Ya lo hemos dicho. 30 de noviembre también es Día Internacional de la Seguridad de la Información. También lo hemos dicho. 30 de noviembre es Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Lo dijimos también. Y 30 de noviembre es también Día del Influencer. Ah, y cito, no lo hemos dicho todavía. Ahí está. Eso es. Día del Influencer. Y cito más lo agregamos por ahí. Y a ver, ¿qué más? Pasamos a la otra fuente que tenemos por este lado. 30 de noviembre, según este medio, no hay nada. Y ahora sí, aquí. 30 de noviembre, biografías de personalidades que nacieron un día como hoy. ¿Quién ha sido un día como hoy? A ver, según un día en la historia de Bolivia, Teresa Gisbert Carbonell nació el 30 de noviembre del año 1926. ¿Quién es Teresa Gisbert? Teresa Gisbert nació en La Paz el 30 de noviembre del año 1962-1926. Hija de Rafael Gisbert en Villa Plana, Alonco y España. Y María Carbonell, de España también. Esposa de José Mesa Figueroa, arquitecto e historiador. Madre de Carlos Andrés, Isabel y Teresa Yomar. Ya se darán cuenta de quién estoy hablando, entonces, ¿verdad? Y la mamá de don Carlos Mesa Gisbert, la señora Teresa Gisbert Carbonell. 30 de noviembre, propuesta de Keyong en el diferendo peruano-chileno. El gobierno de los Estados Unidos por intermedio de Secretaría de Estado, Frank B. Keyong, quien mediaba en el diferendo peruano-chileno, respecto a Tacna y Arica, envió un memorándum a los gobiernos de Chile y Perú, proponiendo ceder a la República de Bolivia. Entonces, República de Bolivia. Éxito sería en cuanto a todo lo que es justamente esta... Esta jornada, 30 de noviembre, lunes. Estamos empezando la semana, señoras y señores. Y no sé si les parece si escuchamos un temita musical antes de ir con los despachos de nuestros compañeros de trabajo. A ver... Bien, nos vamos a ir entonces con nuestro... Bueno, nos vamos a ir con un poco de música. Tengo la canción de Baleno. Mamacoca. Con esta canción quiero mandar saludos para todos quienes están escuchando Radio Soberanía en todo el país y bueno, pues nosotros queremos compartir con ustedes estas buenas canciones que le hemos preparado. Baleno, Mamacoca. Saludos para todos y bienvenidos una vez más a la revista Soberanía en Contacto. Mamacoca, madre de nuestra dignidad. Mamacoca, dueña de nuestra identidad. Baleno. Mamacoca, dueña de nuestra identidad. Mamacoca, dueña de nuestra identidad. Mamacoca, dueña de nuestra identidad. ¡Sas, chulita, sas, chulita! ¡Así, así! ¡Jajaja! Tú eres mi amorcito, verde cogollito Tú eres mi amorcito, verde cogollito Has entrado en mí, para hacerme feliz Has entrado en mí, para hacerme feliz Mamá coca, cómela que sí tú, madre de nuestra dignidad Mamá coca, cómela que sí tú, dueña de nuestra identidad Nunca me faltes, nunca te mueras, hoja milenaria Nunca me faltes, amahuañuichu, comer ñahuicita Así, así, vale Siempre encarcelada, por imperios yanquis Siempre encarcelada, por imperios yanquis Hoy puedes florecer, viviendo en libertad Hoy puedes florecer, viviendo en libertad Mamá coca, cómela que sí tú, madre de nuestra dignidad Mamá coca, cómela que sí tú, dueña de nuestra identidad Nunca me faltes, nunca te mueras, hoja milenaria Nunca me faltes, amahuañuichu, comer ñahuicita ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, no, creo que me faltan He has to be close, though Andeja, ¿en here? We got to sign this guy Of course! He given off cocaine We got to get that cocaine Yes, that's our ticket out of Bolivia Yeah, he got to get this country Oh my gosh We've got to find him We gotta be careful, on our own We'll be set in ambush Tú inspiras la lucha para la integración Tú inspiras la lucha para la integración Símbolo eres tú de la liberación Símbolo eres tú de la liberación Mamá Coca, cómela que sí tú, madre de nuestra dignidad Mamá Coca, cómela que sí tú, dueña de nuestra identidad Nunca me faltes, nunca te mueras, hoja milenaria Nunca me faltes, amaguañuichu, comer ñahuicita Nunca me faltes, nunca te mueras, hoja milenaria Nunca me faltes, amaguañuichu, comer ñahuicita Y bueno, ahí estaba la buena música Baleno, Baleno, Baleno Mamá Coca Una muy buena canción por cierto La que hemos escuchado por este lado Una muy buena canción, muy buena canción por cierto Para poder disfrutar, tal vez bailarlo un poquito también Al estilo del Salai Porque el ritmo que lleva esta canción es Salai Salai, 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 Salai Buenísimo Bueno, saludos particoriales una vez más Para todos quienes están escuchando Radio Soberanía Vamos a irnos hasta dónde Hasta Cochabamba Estamos con Paola Pasa allá en Cochabamba Sí señor Vamos a irnos a ver Bien, Paola se encuentra allá en Cocha Nuestra periodista Radio Soberanía Cochabamba Bien, ahora sí estamos listos Paola, con usted por favor Buenos días ¿Qué información tenemos desde la yacta? Desde Cochabamba Con usted adelante Buenos días Buenos días Los compañeros de los distritos Que realmente Ayer en una asamblea En esta misma sala Habíamos determinado Con mucho debate Para participar en los subnacionales Que realmente preocupa A los cochabambinos Que en estos últimos Problemas que ha solicitado En Cochabamba Por tanto Familia vecinal Ha sugerido al compañero Concejal Rafael Flores Como alcalde de Cochabamba Han estado muchos distritos Participando en el control social Y también pues otros sectores Que realmente Se han sumado Por tanto Queremos anunciar Su precandidatura Concejal Rafael Flores Que realmente Nos lo consideramos Familia vecinal Porque Él ha sido ex ejecutivo De la Federación de Juntas Vecinal de Cochabamba Por tanto Conoce la necesidad Y también conoce Todos los distritos Y los autores Y los territorios En el municipio de Cochabamba En ese sentido Los compañeros Han sugerido Y nuestra obligación Es también Respaldar Y apoyar al compañero Seguramente Más adelante Vamos a Concretizar Con un ampliado Como Federación Y participaremos Ahí Todas las organizaciones Sociales Que realmente Se ha propuesto Por eso Estamos anunciando Su precandidatura Del consejero Rafael Flores Que realmente Es también De esta familia vecinal Nosotros consideramos Que Cochabamba Necesita un alcalde Que realmente Que conozca Que resuelva Estos problemas Que tienen Conoce Hemos estado Aquí Más de 10 distritos Ayer Reunidos Y también Ahí van Transporte Bien regenerado Y comerciantes Y todos los sectores Juventudes Por tanto Pues Nosotros Somos orgánicos Mientras proponen Nuestras bases Tenemos que No más También Proponer Al compañero Y no podemos Estar Al maje Por eso Es Hoy día Estamos haciendo Conocer Oficialmente Para su precandidato Seguramente Va a haber Va a haber Eso es Antemano Tiene que haber Por tanto Pues si hay Un nombre Que realmente Ya está Sugerido Por tanto Pues nosotros Estaremos Vigilantes Siempre Desde la base No como Anteriores Que nos han puesto A dedos Por tanto Pues Ha fracasado Cochabamba No han fracasado Las autoridades Políticas Ellos han estado Tranquilos Pero Cochabamba Terriblemente Ha sido perjudicado Y ha aplazado En ese sentido Nosotros Tenemos que luchar Y velar Y velar A Cochabamba Que ha sido Postergado El desarrollo De Cochabamba En ese sentido De los representantes De las federaciones De juntas Vecinales La oportunidad Precisamente En un ampliado Un decidido Y una reunión interna Denominar Como precandidato Del movimiento Al socialismo A la alcaldía De Cochabamba Bajo El Flores Y posteriormente Se estará Ratificando Esta determinación En una reunión También con organizaciones Sociales Y por supuesto También Derivando Esta importante Lista Hasta Un ampliado Del instrumento Político En futuros meses Con esta información Nosotros cerramos Esta transmisión Para nuestras Redes sociales Bueno Muchas gracias Pues Amigos Son las 10 de la mañana En punto 10 de la mañana En punto Gracias a nuestro compañero De trabajo Paola Pasa Ahí está el despacho Desde Cochabamba Entonces Ya el trabajo Es amplio Bueno Diferentes Organizaciones Y sectores Van haciendo Lo que es la proclamación De Sus Precandidatos A diferentes Sectores Bueno A diferentes cargos Como alcaldes Gobernaciones En fin Bueno Así son las cosas ¿No? El tema Cuando ya Estamos aproximándonos Bastante A lo que va a ser Justamente El día de las elecciones Generales Bueno Elecciones subnacionales Más bien El día 21 de marzo Si no estoy mal Para esa fecha Que sea Bueno Fijado La fecha De las elecciones Generales 10 de la mañana En punto Me permiten Una pausita Por favor Enseguida Retornamos Aguárdenos Una pausita Enseguida Retornamos Con la revista Soberanía En Contacto Radio Soberanía Comadre Carlos de la fecha Habarellanta suerte que cancho manacho haga y sagrada hoja de coca api. Pai huyazonga y matazo a nadie que tiancha y contra la envidia y mala suerte. Ay compadre, maipitari paiman hermano Carlos de la Fe niscatari. Hermano Carlos de la Fe, tariatinke haga y billa tunare chagacospe. Avenida integración, surtidor trópico chay chagacosliapi. Mancha haga oaxi argori kagayupainigman 74364648. Mancha haga oaxi yupainigman 77934484. Conan pacha comadre takacha y gogui, amaña jenata potisja por hecho. Anchata pachinchaiki kunitampachamaskambusaj hermano Carlos de la Fe niscata. Médico tradicional curandero hermano Ángel. Realiza tratamientos y venta de medicamentos de la medicina tradicional para las siguientes enfermedades. Inflamación de los riñones, hígado, vesícula biliar, mal de próstata, reumatismo e hinchazores de los pies. También pregunta a la sagrada hoja de coca de terreno, susto, rayo, mal viento. Alcanza pagos a la Pachamama con dulce mesa para su salud, negocio, ganadería, cocales, para que viva en armonía en su hogar. Médico tradicional curandero hermano Ángel. Atiende de la plaza Chinaota entrando a una cuadra por la avenida El Colono detrás de la parroquia. Personas serias llamar al celular 6305-4686. Médico tradicional curandero hermano Ángel. Realiza tratamientos y venta de medicamentos de la medicina tradicional para las siguientes enfermedades. Inflamación de los riñones, hígado, vesícula biliar, mal de próstata, reumatismo e hinchazores de los pies. También pregunta a la sagrada hoja de coca de terreno, susto, rayo, mal viento. Alcanza pagos a la Pachamama con dulce mesa para su salud, negocio, ganadería, cocales, para que viva en armonía en su hogar. Médico tradicional curandero hermano Ángel. Atiende de la plaza Chinaota entrando a una cuadra por la avenida El Colono detrás de la parroquia. Personas serias llamar al celular 6305-4686. Comadreta, ya que se raya tapones de cogege y mamanta ya que se hagan kiri. ¡Ay, compadre! ¡Sin! ¡Chillakis! ¡Gapunikani! ¡Gosaipis agerpauan! ¡Guawastak manakas uangkuchu! ¡Chachratar busgay bischakipullan! ¡Uyuitas nipis guanyura pullan! ¡Imahtin jinakangangmangri! ¡Chay mantakamayakicuich, comadrita! ¡Conanpacha chimpaygo hagai maestro curandero Carlos de la Feso tichas gaman! ¡Paisumagta y anapason ganyau pachmanzinapach! ¡Munas gaiguan bis ajen echi zunkiman! ¡Chay vicios, mancharizxas, ongoigunas manajzezka tapis ajen yachin! ¡Icha ongoz ganyapunikangi! ¡Lyank aichumana kargoxan! ¡Munas gaiguan chumana sumahtapanakunke! ¡Chantapis chay daños, pinjerigos, maleficios, brujerías! ¡Chay guna tapis ajen yachin! ¡Chacuspe, yank anapatapi! ¡Animalitos tapis ajen manta miranankopach habar kapuzunkiman! ¡Carlos de la Fue! ¡Habarillanta suertegui canchumanacho agai sagrata hoja de kocapi! ¡Pai huyazonga y matazuanaguiti ancha y contra la envidia y mala suerte! ¡Ay, compadre, maipitari paiman hermano Carlos de la Fe niscatari! ¡Hermano Carlos de la Fe niscatari atinke jagaibillatunare chagakospe! ¡Avenida integración, surtidor trópico chay chagakosliapi! ¡Manchega wajiargori kagayupainikman 74364648! ¡Manchega ovni yupainikman 77934484! ¡Kunan pache, comadre, kachayikukui! ¡Amañahinata potis aporichu! ¡Anchata pachinchaiki! ¡Kunitan pachamaskambuzaj hermano Carlos de la Fe niscata! ¡Fabián, Lupita, Zafael! ¡Sayari kuchek! ¡Yakuk onit impusgania! ¡Guauas puño xalyancuraj! ¡Puño lachunku! ¡Noga uskai sayarimoni! ¡Zan terzina ikaxan! ¡Adi! ¡Noga bislian kaxi la sargna! ¡Kai haichakankitayki! ¡Azucarta y apakonkiyak uñikiman! ¡Manañahpapakanchu chari! ¡Berdonitas tapis zantisag! ¡Y matawan zantisagri! ¡Ama gonganaikipar listitata sumakta gelgargokui! ¡Fabián, Uyariwai! ¡Zan terzina paga! ¡Ama kaita gongan kichu! Desinfektakunki alkol, manachay, alkol en gel niskawan, ma kisnikitak iskimanta! ¡Ama wazunakunamak askan kichu! ¡Karunchakunki ormetro kuskani urman jinamanta! Pitapis para la payaspa! Barbi kutaga apakonki puni! ¡Katakunaikipar simiikitawang, sengayikitawang! ¡Waasima chayamuitawantak, maillakunki sumakta makisnikita! Kuskani ni nita hina, yakoan, habonan ima, chantaga desinfektan ki tukizantisagri bolsasta! ¡Ah, lucia! Sargento jena niatak tukizantak amachishawang, jena piz amalakikuitu! Manaviruz da pamozakchua sinxekma, sumakta garkakusak, kamachiuas gaikimangin! Familias ninxakpag salud ninzai! Cayhuillaitachea Chimun, Centro de Desarrollo Comunal y Municipal, CEDESCO, Proyecto, Promoción del Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento en las Comunidades Indígenas, de la Subcuenca del Río Espíritu Santo, de Villa Tunari Yactapi, Cochabamba, Bolivia Suyupi, Yanapaktin, Junta de Castilla y León, Musol Nista, Valencia, España Suyumanta. ¡Atención! ¡Trópico de Cochabamba! ¡Cochabamba! ¡Casa Naturista! Televentas Star. Runa Masis, Tatakuna Mamakuna, Televentas Star, Zoarixian, que hay campaña gratuita, análisis con máquina cuántica. Mariposa Modeno Beato na Escripción, que hay ongay у Präsidentate con el personal 직 печal, donde lo vemos el hospital y señores de un análisis sobre la financiera para encendida de un tiro y que elión se viaja en la ciudad Número 4 Atención, vía 14, estamos ubicados en el nuevo mercado central, al lado del baño público. Atención, Eterazama, estamos ubicados al frente del galpón de Coca, a media cuadra de la terminal. Atención, Sacaba, estamos ubicados en el interior del mercado central, planta baja, puesto número 18, a una cuadra de la plaza principal. Celular, 63 99 84 20 76 96 99 98. Desde las Lomas de San Lorenzo, presencia en todo el trópico de Fechabamba. Radio Emisora Soberanía, la voz del cocalero boliviano, teléfono 44 13 61 60 y 7 22 44 84. Continuamos con Soberanía en Contacto, la radio revista que lo tiene todo. Radio Emisora Soberanía. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, acompañamiento a todos ustedes especialmente. Les cuento que se dio inicio a la rendición pública de cuentas en el municipio de Puerto Villarruel en Ibirgarzán. Hoy entonces se lleva a cabo la rendición pública de cuentas. ¿Qué más hay? Hoy también se lleva el ampliado de la Federación Mamoré Bulobulo en Entre Ríos. Allá cerquita al departamento de Santa Cruz. Pero también quiero contarles que la Liga Profesional del Fútbol Boliviano, Bolivia Torneo Apertura 2020, jornada número 14. Pues 1 de diciembre, atención, mañana juegan Atlético, el Club Atlético Palma Flor de Vinto versus Bolívar de La Paz. ¿Dónde? ¿Dónde? Mañana martes 1 de diciembre a las 3 de la tarde en el Estadio Bicentenario en Villa Tunari. Hoy, oiga, vayan a mirar, vayan a mirar el partido Bicentenario, vamos, ¿cuál vayan? Vamos a ver, vamos a ver el partido, disfrutar del equipo albiceleste Bolívar de La Paz, señoras y señores. No es el equipo segundo, ni suplentes, ni nada que ver, ni los aprendices de la academia. Está viniendo Bolívar, lo que es el equipo Bolívar, señoras y señores. Así es que ya lo saben. ¿Quieres saber cuánto están las entraditas? A ver, vamos a ver por este lado. ¿Cuánto están las entradas, señoras y señores? A ver, a ver, ¿dónde están? Por favor, pásenme las entradas. Las entradas, preferencia, 40 bolivianos, recta general, 30 bolivianos, curvas, 20 bolivianos. Esos son los costos. Baratísimo, baratísimo, baratito nomás, baratito nomás. Vaya, pues usted va a chequear. Vamos a disfrutar de estos partidos que se van viviendo allá en... Bueno, aquí en Villatunari, aquí sitz nomás de Chiprir, aquí a unos 5 kilómetros, ¿no? En Santa Helena, de Villatunari, más o menos a unos... De Villatunari ni a un kilómetro, ¿no? Entrando por el castillo, justo ahí sitz a un kilómetro será lo mucho, ¿no? Bueno, está invitado usted. Todos están invitados para que puedan ir a chequear justamente, pues, este partido. El día de mañana, martes, martes. No te olvides, martes, martes, martes. No te olvides, martes. Escuchemos un poquito a ver, escuchemos éxito, noticias, vamos. Primero, la defensa de la dignidad del profesional boliviano. A mí me dolió, como a muchos, cuando llegó el gobierno del MAS hace 15 años y empezaron a importar médicos caribeños para reemplazar al talento nacional. Hubo mucha queja y protesta. Porque la gente necesita salud de manos de bolivianos bien preparados y no un programa de naturaleza e índole política, como pueden traer supuestos médicos caribeños que al final terminaban haciendo inteligencia. Yo los extraño cuando volverán. Yo tenía 14 o 15 que me seguían en motos. Eso no era médico. Eran cooperadores de inteligencia. Pero la defensa de la dignidad profesional en Bolivia se personifica en el médico y en el mandil blanco. Bien, ahí está entonces don Tuto Quiroga. No quiere a médicos caribeños, dice. No quiere a médicos cubanos que de manera gratuita han estado apoyando aquí en el país. Entonces, ahí está la expresión de este caballero, don Jorge Tuto Quiroga. Recordemos que Jorge Tuto fue presidente ya de nuestro estado. Y no se olviden que en su gobierno fue asesinado don Casimiro Huanca. Ahora, don Casimiro Huanca era ejecutivo de la Federación Chimora aquellas veces, ¿no? Bien, vamos hasta... ¿dónde? A ver, a ver, hasta Cochabamba. Representantes del MAS del Distrito 6 ya tienen su plancha para precandidatos, dice. Paola, pasa con usted. Un estatuto orgánico que establece que tiene que tener 10 años de antigüedad. Vamos a hacer respetar eso, compañeros. Que ellos tengan la absoluta seguridad de que vamos a revisar su trayectoria política, su vida orgánica, su trabajo político. Y en función de ello recibirá seguramente el apoyo de las bases en este ampliado del Distrito 6. ¿Les han dado una fecha límite para la presentación de los precandidatos? De acuerdo al calendario de actividades del Tribunal Supremo Electoral o Departamental Electoral, es hasta el 19 la inscripción. Nosotros vamos a elegir precandidatos, vamos a servir a la Dirección Departamental y a las organizaciones sociales para que ellos, como filtro natural, se evalúen y califiquen toda su trayectoria de cada precandidato y de ciencia oficialice los nombres que obviamente le corresponde a la Dirección Departamental y a los movimientos sociales. Gracias. ¿Las horas de la mañana va a ser? Sí, va a ser desde las 1.30 hasta las 7 p.m. aproximadamente, ¿no? ¿Alto que se venga en algún lugar específico? Va a ser en Plaza Oyuni, OTV, 14 de septiembre, en La Canchita. ¿Cuál es el día? Mi nombre es José Mauricio Muñoz Terán, dirigente del Distrito 6. Gracias, Terán. Ha habido un ampliado el 21 de noviembre de la Dirección Nacional, donde claramente nos ha dado los lineamientos generales. Uno de ellos, el más fundamental, es de que se elijan a las futuras autoridades desde las bases. Y ese mandato de abajo hacia arriba vamos a hacer respetar en este ampliado, previa deliberación, discurso, debate y análisis de los que vamos a proponer para los cargos en calidad de precandidatos. Muchas gracias. Ahí estaban las declaraciones también de la representante del Distrito 6. Gracias. Bueno, son las 10 de la mañana con 27 minutos. ¡Suscríbete al canal! Son las 10 de la mañana con 21 minutos. 10 de la mañana con 21 minutos. Vamos a ir hasta Ibirigar Sama, Radio Carrasco se encuentra por aquí en el sector, a ver con nuestros amigos de Radio Carrasco. En este momento se lleva a cabo, reiteramos, la rendición pública de cuentas. Con ustedes, compañeros, Radio Carrasco adelante. ...publica de cuentas inicial gestión 2020, donde en este momento están también presentes autoridades municipales, así también miembros de la Federación Carrasco, así también están presentes representantes centrales de la Federación Carrasco y otras autoridades que se han aproximado al Coliseo de Ibirigar Sama para presenciar esta rendición pública de cuentas. También en este momento se va a hacer la inauguración de esta actividad organizada por el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villaruel. También se va a estar tomando el himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Escuchemos. Mencionar también que en este momento se encuentran presentes las diferentes centrales y centralas de lo que es de la Federación Carrasco y también miembros de la Federación de Juntas Vecinales de Ibirigar Sama, así también a nivel del municipio de Puerto Villaruel. Recording. ¿ El 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 cuento marcial que hay en fuera, hay clamor de la guerra a otros. Si en hoy encontrás de armonios, dulces himnos de paz en el mundo. Si en hoy encontrás de armonios, dulces himnos de paz en el mundo. De la patria, de la colombia, el glorioso esplendor. Concedemos que en sus alas, hermanos, doremos moviantes que esclavos vivís. Moviantes que esclavos vivís. Moviantes que esclavos vivís. Muy bien, compañeros, todos vamos a decir, ¡que viva Bolivia! ¡Que viva nuestro municipio, Puerto Villasuel! ¡Que viva nuestra Federación Callasco! Vamos a continuar con este programa preparado para la inauguración de esta rendición pública de cuentas inicial gestión dos mil veinte. A continuación, estará haciendo palabras circunstanciales nuestro compañero Luis Beisaga, que está en representación de nuestra Federación Callasco Tropical. Hola. Bien, muchas gracias, hermano Humberto. ¡Gracias, hermano, alcalde, hermanos concejales! ¡Muy buenos días, hermanos, equipo técnico de la Alcaldía, hermanos subalcales, hermanos centrales, hermanos comités cívicos! ¡Muy buenos días! Seguramente, hermanos, 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 que es un gran trabajo de la Federación Manta. ¡Muy buenos días, hermanos! Y no hay otros papiños, hay un ajo enche, no hay nenhuma, porillah, Ruth B đấy. Yo creo que los hermanos, crean que los hermanos, que dicen que la Federación Manta, dividen la 0000, que es un gran trabajo de la Federación Manta, que estarán desde lo mismo en contra, hermanos, en varias autoridades. Los comités cívicos, subalcales, centrales, detrás del país con un lugar donde se les han escuchado, ahora hemos estado en la comunidad humana, y conforme con nosotros. Vamos a hacer un poco de conformidad con nosotros. Si hay una coordinación con nosotros, nosotros estamos en la comunidad de la comunidad humana, y conforme con nosotros, nosotros estamos en la actividad humana. Simplemente, hermanos, yo soy el secretario de la Federación Humanitara, yo soy el secretario de la Universidad de México, A veces, la delegación de la ciudad se va a llevar siempre a los chicos y respetados a los chicos, porque no tienen órdenes. Si entendemos la estructura orgánica, no tienen nada de nada, hermanos. Simplemente, hermanos, creemos que no hay nada de nada, sino que no hay nada de nada, hermanos, no hay nada de nada. Si no hay nada de nada, no hay nada de nada, hermanos. Si alguna seguridad se ha llegado, disculpan a los hermanos, pero se haría igual que a todos los hermanos. Nada más, hermanos, muchas gracias, hermano alcalde, hermano Humberto. Palabras de Luis Beisaga, quien es secretario general de la... ...llevando a cabo, entonces, esta actividad en la que participan, obviamente, dirigentes de la Federación Carrasco, autoridades de esa institución pública, municipio de Puerto Víos, y la población en general. Continuamos escuchando. ...representantes de las que Juves y otras organizaciones que se encuentran aquí, dentro de nuestro municipio, están presentes. Muy buenos días. Esta bendición de cuentas públicas se tiene que llevar como corresponde, y asimismo, creo que ahora ya tenemos lo que cuenta el personal de transparencia, y él lo está procediendo como corresponde a la normativa, y esperemos que nos salga bien, y estemos satisfechos todos los que estamos aquí, y asimismo a toda la audiencia que tal vez nos están dando seguimiento por lo que son las redes sociales y medios de comunicación. Muchas gracias, Luis. Palabras de la presidenta del Consejo Municipal de Puerto Villarreal, Rosemary Urbana, quien también está presente en este momento, en esta rendición pública de cuentas. Ahora tenemos programado las palabras de inauguración por parte de nuestro alcalde municipal, don Sanobio Claros Andrade. Gracias, Humberto. Un primer gran saludo a nuestra Federación Don Luis Baizaga, a nuestros concejales del Consejo, centrales, centrales, comités y consultas regionales, y otras autoridades representativas de nuestro municipio, Puerto Villanueva. Muy buenos días. Hermanos, aquella vez cuando se ha quedado en mi cuentas ha habido los reclamos del pueblo mismo y se ha obedecido que se suspenda. Ya hemos tenido problemas de pandemia, problemas del golpe de Estado, ha afectado todo el proceso de las elecciones nacionales, y hoy por eso ha consensuado el índice, se dijo que iba a tener que llevarse con un transparente con bajo convocatoria y que sea calificado. Cuando se ha convocado con un transparente, entonces todo ha calificado, se ha coordinado con todos, y hay que la convocatoria transparente. Y hoy por hoy, entonces, para acceder a esta gestión de 2020, se ha manejado todo lo que es el 45.5% hasta el 30 de septiembre. Entonces, sobre ese tema se va a hablar, y el otro en diciembre será diciembre hasta finales de febrero. Entonces, hermanos, en este marco se va a proceder, o sea, lo que es la atención de cuáles públicas, con todas las direcciones exponiendo, y se aceptan todas las observaciones, también de todas las autoridades presentes, tanto cívicas y también sociales. Hermanos, con estas palabras, esta gestión de cuáles públicas, para trabajar todo esta mañana, vamos a hacer observaciones, críticas, autocríticas, y todo lo que es José, va a decir por cada dirección, se respondrá, y también habrá palabras para que algunos compensos dirigentes observen. Entonces, pues, esta red de cuáles públicas se queda inaugurado para proceder, o sea, adelante, teniendo en cuenta el municipio, hacia la población. Y en esta palabra, agradezco mucho a todos, ayudas y compañeros, que viva el municipio de Puerto Villaruelo. Gracias, hermanos. De esta manera, se hizo la inauguración de la rendición pública de cuentas inicial de la gestión 2020. Bueno, de esta manera, se va a desarrollar esta actividad, donde cada dirección del gobierno autónomo municipal de Puerto Villaruelo, también van a estar informando acerca del trabajo que ellos han desarrollado en esta gestión. Así también, lo que es el consejo municipal, también va a estar rendiendo cuentas a toda la población de lo que es del municipio de Puerto Villaruelo. Con esta información, retornamos a esta cabina central. Bien, gracias, pues, a usted, compañera Rita, desde Radio Carrasco, allá en la localidad de Ibirgarzama. Son las 10 de la mañana con 32 minutos. 10 de la mañana con 32 minutos. Nosotros continuamos con más información. ¡Suscríbete al canal! 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 El vicepresidente David Choquehuanca que nacen del voto popular que gozan de la legitimidad del pueblo boliviano. Hemos tenido un año desastroso, un año donde la población boliviana ha sufrido por diferentes situaciones y también, obviamente, que esto ha impactado en la percepción que tiene la comunidad internacional de nuestro país. ¿Económicamente, cómo está la Cancillería? Pues, no tengo datos precisos. Ese es un tema que le corresponde al Canciller y no podría responderle al respecto. Bien, Áñez nombró personal de servicio exterior hasta días de que se fuera. Entre los que se fueron y deben volver, nos imaginamos que significa un tremendo gasto. Sin duda alguna, el nombrar personal en los últimos días e incluso el incluso haber cambiado todo el personal del servicio exterior durante un gobierno transitorio es absolutamente irregular. No se debería haber cambiado el personal diplomático porque, obviamente, son personal que ha estado contratado, ha estado cumpliendo funciones de acuerdo a la normativa existente en el país. Y lo que más bien se ha hecho en este último tiempo es aprovechar los espacios diplomáticos, aprovechar los cargos diplomáticos que existen en el exterior para acomodar a familiares o amigos de quienes en ese momento ostentaban, ya sea los ministerios o ostentaban la presidencia del país. ¿Quiénes se encuentran en carrera diplomática se quedarán en sus puestos o se los cambia? ¿Cuánto de personal nuevo se coloca de servicio en el exterior? Pues, entiendo que hay una acción de inconstitucionalidad abstracta que ha sido presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual va a definir si el proceso de institucionalización que se ha impulsado ha sido correcto, si se ha realizado respetando la Constitución y la ley del servicio exterior o prácticamente se ha manipulado el proceso y en ese marco, una vez se define esta situación, seguramente se tomará también una definición respecto a la supuesta carrera diplomática que se habría construido hace pocos meses atrás. ¿Podría darme nombres de los nuevos embajadores y en qué países se encuentran? Pues, quienes han sido ascendidos a embajadores en la carrera diplomática está justamente la canciller Karen Longarí, que está también el ex embajador Aparicio y otras personalidades que han sido incorporadas en esta carrera diplomática. ¿Cuántos de los nuevos embajadores son personajes nuevos y cuántos que han estado con el gobierno de Morales? Pues, no tengo conocimiento de los nombramientos que está desarrollando el presidente Luis Arce Catacora y el canciller Maytag, pues, yo tengo conocimiento de mi nombramiento y como ustedes habrán podido ver en días pasados, ya asumí funciones en la Organización de Naciones Unidas. A propósito de estas funciones, ¿qué ocurre con los recursos económicos en la cancillería? La consulta, porque recientemente usted se trasladó hasta Nueva York, ¿fue con recursos propios? No, existe un procedimiento cuando uno asume funciones, hay un procedimiento que establece que, pues, el traslado al menos es cubierto por la cancillería y para el día de hoy estoy de retorno en el país porque, a partir del día de mañana tenemos una visita del subsecretario de Asuntos Políticos de la Organización de Naciones Unidas que tendrá importantes reuniones con diferentes autoridades en el país, presidente de la Cámara de Senadores, de Diputados, el presidente del Estado, el vicepresidente, también estará reunido con varios ministros y también con otras autoridades en la ciudad de Santa Cruz como la alcaldesa de Santa Cruz. ¿Entonces viajó con dinero suyo? No, para cuando uno asume funciones para la primera instalación cubre la cancillería los costos de viaje. Perfecto. Hablemos sobre las bases de la política exterior que tendrá Bolivia. ¿Bajo qué alineamientos serán las mismas? Pues todavía se está trabajando en toda la estrategia que se va a impulsar en materia de relaciones internacionales. Obviamente que el presidente es la persona que es la cabeza del servicio exterior boliviano y en ese sentido será quien va a dar los alineamientos generales respecto a cuáles son las prioridades y cuáles son las necesidades en materia diplomática que tiene el país. A ello, obviamente, se acompañan todas las estrategias ya trabajadas en cancillería a la cabeza del canciller Rogelio Maita y pues nosotros ya en la función diplomática lo que corresponde es que podamos trasladar estos alineamientos estos planteamientos a los diferentes foros multilaterales pero también en los diferentes espacios de diálogo bilateral. Puede ser desde mi perspectiva creo que son tres prioridades las que se deben impulsar. Una primera prioridad es que se reincorpore rápidamente a Bolivia en los diferentes foros multilaterales y también en ese sentido ya lo ha anunciado el presidente Luis Arce Catacora segundo tenemos que reactivar las relaciones diplomáticas y normalizar las relaciones diplomáticas con los diferentes países del mundo con quienes se ha conflictuado nuestra relación bilateral me refiero por ejemplo a Argentina México España pues el tercer elemento que está también conectado al segundo es que también se pueda dar un impulso fuerte a todo lo que es la dinámica comercial boliviana a lo que es el comercio exterior boliviano para poder contribuir también en este tiempo de crisis que pasa el país relaciones bilaterales que en su momento consideramos fueron complejas con Chile Estados Unidos ¿cómo se manejarán las mismas? pues primero la línea general que tiene que tiene el gobierno del presidente Luis Arce Catacora es que se pueda establecer relaciones diplomáticas con todos los países del mundo más allá de las posiciones políticas más allá de los posicionamientos en ciertas temáticas nos interesa tener un diálogo permanente nos interesa tener una política exterior que sea amplia y abierta y que se relacione con todos los países del mundo y segundo obviamente que hay países con los que hay que tener una atención mucho más específica es el caso de Chile por los temas ya públicamente conocidos y pues también con Estados Unidos siempre tenemos una agenda bilateral que se lleve a cabo en el marco de un acuerdo amplio que se estableció ya hace varios años atrás pero que tiene como principios fundamentales el respeto a la soberanía y a la independencia de los estados y segundo a la no intromisión en asuntos internos de cada uno de los países los cuales también son principios universales en materia diplomática ¿Qué ocurrirá con el mar? ¿El silala? ¿El comercio exterior? ¿Puede adelantarnos detalles? Pues ese es un tema que le corresponde plantear al canciller ¿Considera usted que hoy en día la ONU no será la misma para Bolivia? Pues la Organización de Naciones Unidas es un organismo que está compuesto por todos los países soberanos independientes reconocidos en el mundo y segundo es una organización bueno es la organización más importante que ha creado la humanidad y en ese sentido creo que pues Bolivia tiene varias prioridades tiene varios temas que ha venido trabajando hace muchos años con la Organización de Naciones Unidas es importante retomar cada una de estas temáticas ustedes saben que la Organización de Naciones Unidas tiene diferentes organismos especializados para tratar los temas tenemos otros varios proyectos por ejemplo con el PNUD tenemos también proyectos con UNICEF tenemos con mujeres son instancias de Naciones Unidas que vienen a articular y a trabajar específicamente temáticas que son de interés de los países y en ese sentido Bolivia tiene todo el interés de continuar trabajando de cerca con Naciones Unidas de seguir impulsando aquellas prioridades que han sido identificadas para Naciones Unidas pero que al mismo tiempo también Bolivia las ha identificado como prioridades bueno ahí estaba entonces la entrevista que le hacían a Diego Pari ex canciller del estado respecto a lo que va a hacer su trabajo como embajador en la organización de Naciones Unidas y ya pues están retomando las labores los trabajos dentro de este de esta cartera de estado que también pues representa ante la comunidad internacional lo dijo que bueno el trabajo será más de relacionamiento con los países vecinos países latinoamericanos Europa Asia y el resto del mundo decía Diego Pari y la finalidad obviamente va a ser pues unir más y ser y expresar digamos este respeto y también el trabajo conjunto que se pretende hacer con bueno el resto de los países del mundo son las 10 de la mañana con 43 minutos 10 de la mañana con 43 minutos bien cambiamos de tema y nos venimos desde bueno ya desde la paz hasta el trópico de Cochabamba bueno estoy acá junto a don Carmelo Montaño quien es presidente de los consejos educativos social comunitarios del trópico de Cochabamba don Carmelo buenos días como está bienvenido a Radio Soberanía pues que gusto poder saludarlo y pues me indica usted que hay un comunicado importante que hacer conocer justamente para la población nos gustaría conocer cuál es bueno este comunicado este aviso entendemos nosotros que es principalmente para lo que van vienen a ser los padres de familia principalmente en la región del trópico de Cochabamba don Carmelo buen día de Cochabamba Bien, ahora sí estamos con don Carmelo Ahora sí, pequeñas dificultades técnicas Sin embargo ya lo tenemos Don Carmelo, una vez más, buenos días Bienvenido a la sala Estamos de nuevo visitando las oficinas de edad y soberanía Un saludo a todos los padres de familia De nuestro distrito de Villa Tunari Lo cual quiero en esta oportunidad Primero quiero aprovechar esta emisora Llegar a todos los papás De la unidad educativa técnico-humanístico San Gabriel De la central San Gabriel De la población San Gabriel Las reuniones que hemos postergado El día 25 de noviembre Nuestra reunión habitual de costumbre que era Se ha postergado por algunas situaciones Que se ha cruzado la agenda Y al mismo tiempo Que no estaba tan seguro Esa reunión Y por cuestiones de algunos documentos De nuestros estudiantes Que no estaban tan claros Y en ese entendido Se postergó la reunión Y por lo tanto ahora Comunico a todos los padres de familia De la unidad educativa San Gabriel En coordinación con la dirección De la unidad educativa El día 7 de diciembre Vamos a realizar la reunión correspondiente En el coliseo de la población San Gabriel Entonces yo espero que todos los padres de familia Que se den tiempo y cita para ese día Y podamos realizar la reunión con normalidad En el coliseo de la población San Gabriel Como padres de familia De la unidad educativa San Gabriel Bien, entonces Don Carmelo Bueno, es importante Ver ya el tema de la educación Se ha llevado a la cumbre Determinaciones que seguramente son importantes Las que se han tomado Y quizás también informar esto a las bases Bueno, a los padres de familia Tomando en cuenta que ya también Se ha anunciado Cuáles van a ser más o menos Las modalidades de inicio de clases Del año 2021 Y bueno Una reunión que quizás Bueno, va a ser de mucha importancia Don Carmelo Allá en San Gabriel Y nosotros creemos que también En otras localidades También se llevarán las reuniones Seguramente pues para poder ya ver El tema de las clases Recordemos que Bueno, tomando en cuenta Que ha sido abandonada Por el gobierno De transición Justamente pues En esta gestión 2020 Especialmente Seguramente Mano César Cada unidad educativa Ya va a empezar a hacer Sus reuniones De padres de familia Tendrán sus conclusiones Seguramente Y por lo cual También la unidad educativa San Gabriel Va a aprovechar esta reunión Para poder Analizar y bajar Todo el informe Corsespondiente Durante este tiempo Y estemos Presentes en esta reunión Porque va a ser importante Casi de mucho tiempo Estamos retornando A realizar reuniones En unidades educativas Y espero En todas las unidades educativas Empiecen a hacer Las reuniones Este último Meses del año Especialmente en la unidad educativa Técnico Humanístico San Gabriel Se va a realizar Se va a realizar el día 7 De diciembre En nuestra reunión General De todos los padres De familia Donde van a ser invitados Nuestras autoridades De la De la central San Gabriel Y al mismo tiempo De la población Entonces espero yo Ahí la participación De madres y padres De familia Que pertenecen A la unidad educativa Técnico San Gabriel Estén presentes Para poder ya Bajar informe Nosotros como cabeza Y al mismo tiempo Tengan sus propias Conclusiones Y planteamientos Para poder encarar El 2021 También como unidad educativa ¿No? Pero también hermano César Quiero hablar De dos puntos Muy importantes Que está atravesando En nuestra Región de Trópico Chabamba Especialmente De nuestro distrito De Villa Tunari Que ustedes saben La población sabe Que se ha realizado Un cumbre educativo A nivel de la Coordinadora De los cinco distritos Y al mismo tiempo El otro Quiero aprovechar Esta oportunidad Hay bastante Descontento El tema Del desayuno escolar En nuestro municipio De Villa Tunari En lo cual Estamos preocupados Como los de la cabeza Esperemos Estas semanas De unirnos Con nuestro hermano Asterio Para que nos pueda Aclarar Algunos puntos Que son muy importantes En temas de los presupuestos Que están designados En la área educativa Y esperemos Vamos a solicitar Una audiencia Desde unión Con todas Las unidades educativas Nucleares Y podamos Apulir este tema Porque hay una Fuerte demanda Y un reclamo fatal De todos los padres De familia Casi en la gran parte El tema del desayuno escolar Entonces Esos temas Es mejor Es aclarar Antes que se pueda Volverse En otros temas Que son Especialmente Que no queremos Que los papás Salgan a las calles Pero Antes de eso Sería pulir Todas las reuniones Acotar todas las instancias Para que los nuestros Pases también Entiendan Ese tema Del desayuno escolar Bueno Pues evidentemente Se ha visto Dificultades En otros municipios Tal vez Sin embargo Pues usted indica Muy claro Que es importante Aclarar a la población Antes de que ocurran Estos problemas Sin embargo Pues Habrá una buena explicación Don Carmelo O creemos nosotros Esto También vendrá De lo que es La institución municipal Del gobierno autónomo Municipal De Villa Tunari Bueno Muchos hablaban Incluso de canastas escolares En fin Pero Sin embargo Cada municipio Es autónomo Y bueno Pues de acuerdo A lo que se consensúa Con los padres De familia Seguramente También se toman Las acciones Y bueno Las cosas se hacen De acuerdo A la coordinación Don Carmelo Sí En eso estamos Estamos ahí Pero Hay muchos De la población La gran parte Hay una demanda fatal Que Ya no podemos Decirles que no Que no pueden hacer Ninguna Medida Pero Esperemos Esta última reunión Con nuestro hermano Asterio Sea Fractible Y que Nos haga entender Y que nos corresponda También Que nos justifique Digamos el tema De En que Cosas Se está Gastando Nosotros Hemos estado Seguidamente Coordinando Pero también Muchos padres De familia Y de base Necesitan Una explicación Sereno Bien concreto El tema De los presupuestos Del deseo Escolar Especialmente Muy bien Muy bien En todo caso Entonces Don Carmelo La esperanza De los padres Es Que se dé Este canasta Familiar ¿Qué es lo que Dicen los papás Más que todo? Sí De la mayoría De las unidades Educativas Nosotros como cabeza Tal vez Sabemos Que en qué situación Se encuentra El gobierno Autónomo Municipal El tema Desde cursos Pero también Tenemos una POA Entonces Eso es donde Ellos quieren Hacerse respetar Y ellos Reclaman Los padres De familia Especialmente De unidades Educativas Grandes No de pequeños Entonces No se puede Atajar ya Entonces Por eso Nos está Preocupando Este tema Ellos piden Digamos El tema Del deseo Escolar Que se los dé Acá Por estudiante A cuánto les toca Si es por Canasta Estudiantil O Infectivo También Entonces Eso es su planteamiento Pero de alguna manera Quieren ser beneficiados Como corresponde Por estudiantes De los padres De familia Eso es el reclamo Que tenemos Y así Están En diferentes Unidades En la mayoría De las diferentes Unidades educativas Del Dicite De Villa Tunel Muy bien Don Carmelo ¿Qué más En cuestión De lo que es Justamente Este tema De la parte Educativa Principalmente Ahora pasando A otro tema Hermano César Queremos Hacer conocer Un poco Informadas También Lo que se ha realizado El cumbre educativo En la región De trópico De Cochabamba Con la participación Del Ministerio De Educación Y la dirección Departamental Directores De las unidades Educativas Y maestros Y consejos Educativos Y la comunidad De municipios Ese evento Ha durado Dos días Y por lo cual Tenemos Algunas conclusiones De mesas De trabajo Que hemos podido Realizar Y sería bueno Este Este trabajo Que se ha hecho Hacer conocer Ante la población Población Del trópico De Cochabamba ¿No? ¿Podemos conocer Algunos? Tal vez Lo más destacado Los más destacados Y lo que Están esperando Los padres De familia Y como compañeros También De muchos lugares Este cumbre Ha propuesto Al gobierno Al Ministerio De Educación Que las clases Tienen que ser Presenciales En la región De trópico De Cochabamba En conjunto Aprobaron eso Y las clases Podrán Plantean El cumbre Planteó Y determinó También que Como una propuesta O así En la región De trópico De Cochabamba Que sea opcional ¿No? Que podamos decidir Nosotros como la región De trópico De Cochabamba Y las clases Podrán empezar Digamos El día La segunda semana Del mes de enero Con clases Como nivelación Un mes O dos meses Y luego Podrán ser ya Avanzados Los temas Principales Del año Dos mil veintiuno De cada curso ¿No? Eso es lo que Ha determinado Y a base de eso Nosotros tenemos Una tarea muy grande Para poder ir a coordinar En la dirección Departamental De educación Cochabamba Y con el ministerio De educación Y al mismo tiempo Pidieron En este cumbre Que los gobiernos Autónomos Municipales Garanticen El tema De equipamiento De bioseguridad En todas las unidades Educativas Para poder Encaminar Las clases Presenciales A base de eso También Provinieron Que El gobierno central Tiene que ya Trabajar En el tema De las vacunas Contra el COVID Y Que toda la población Estudiantil Este vacunada Y al mismo tiempo Los padres de familia Y los maestros ¿No? Entonces Esos son puntos Muy importantes Y eso es La población De trópico Cochabamba Los padres de familia Están esperando ¿No? Porque De cómo vamos A recompensar El año Pérdida Del 2020 ¿No? Entonces Por eso También Deciden ¿No? Que plantean Que el 2021 Las clases Empiecen La segunda semana Del mes de enero Que es 11 de enero Entonces A medida de eso Puede proclamarse El tema Del aprendizaje pedagógico En como clase De inovilación Unos dos meses Y después de dos meses Podremos avanzar Y a las temáticas Como corresponde Hermano César Han anunciado ¿No? En algunos medios De comunicación Que las clases Serían Bueno Empezarían El 1 de febrero Y sería De lunes A sábado Entonces Lo que los papás Quieren es que ya La segunda semana Se inicie Del mes de enero En todo caso El 11 de enero Empiecen las clases Como una especie De nivelación Entonces Es decir Lo que se ha pasado El año pasado Lo que se tenía que pasar El año pasado Digamos Un poco actualizar Esto digamos Tomando en cuenta Ya que los estudiantes Habrían ya pasado Digamos Al curso superior Don Carmelo Sí Evidentemente Tomando en cuenta Que todos los estudiantes Ya han pasado De curso Entonces Que nos falta A nosotros Pensar en ellos En el tema De su aprendizaje pedagógico Y plantear de esa forma ¿No? Hay que ganar el tiempo Si vamos a esperar Febrero Es como Un mes vacío Mejor Un mes Podemos aprovechar Como una clase De nivelación Y puede servir A esto A nuestros estudiantes Para que puedan De encaminar El tema De su aprendizaje pedagógico Por curso Y por materias ¿No? Entonces Esa es la opción Que estamos tomando Ojalá el Ministerio De Educación Tome en cuenta esto Y nos puede dar Un respaldo Mediante una resolución Ministerial Incluso hemos pedido En toda la región De áreas rurales En todo el país ¿No? Porque En las áreas rurales El tema De la pandemia El COVID-19 No existe mucho ¿No? Entonces Ahí también Entonces Sería una opción Que el Ministerio De Educación Empezar las clases En mes de enero En la segunda semana En todas las áreas rurales ¿No? Ya después El tema De activar En áreas urbanas Según los estudios Que se pueden realizar También ¿No? Contra Contra la pandemia Bien El director Bueno Cambiando de tema El director Departamental De Educación El licenciado Iván Indicaba que También se están esperando Las instrucciones Para el tema Del cierre De este año escolar ¿Hay novedades Sobre esto Don Carmelo? Tenemos información Termina este mes El cierre Del año escolar Del 2020 Y ya después Se está programando Ya el tema De Entrega de certificados A los bachilleros ¿No? Y las impresiones De libretas Para los estudiantes Ya está Empieza esta semana Y Después También La entrega De los certificados Para los bachilleros Que van a ser promocionados ¿No? Entonces Esto está por definirse Si va a ser entrega Así Personal O va a ser Con acto Programado En las unidades educativas Entonces Eso está por verse ¿No? No está confirmado todavía Pero antemano Nos ha confirmado Que se les va a entregar El tema De certificados De los bachilleros A los que están saliendo Este año Como promocionados Eso sí Es seguro ¿No? Entonces Y con eso Ellos puedan ir Ya digamos El tema De ir a estudiar En la carrera Que ellos decidan En el instituto O en la universidad Que ellos prefieren Estar estudiando Y continuar su estudio ¿No? El tema del bono De excelencia Entendemos que este año Pues va a ser difícil De ver cuál es Seguramente no habrá ¿Cómo está esta situación? También nos ha informado Hemos tenido una reunión Con el hermano Iván Villa Bernal Nos ha aclarado Este tema El bono de excelencia Se mantiene ¿Se da? Sí Se mantiene A los dos mejores estudiantes ¿No? Un varón Y una mujer De cada promoción De cada curso ¿Con las calificaciones Se va a tomar en cuenta Esto don Carmelo? A base de las calificaciones Que obtuvieron el año pasado Ah ya Las mismas calificaciones Se está despidiendo este año Entonces a medida De esas calificaciones Si el año pasado Ha salido un mejor alumno Una mujer Digamos De ese curso Tendrá Digamos De las mujeres Si del varón Lo mismo Digamos Entonces en ese base Del año pasado De las notas Se le está dando Este bono de excelencia Muy bien Pues don Carmelo En cuestión de lo que es La parte curricularia En la gestión 2021 Hay algunas novedades Que se van a implementar Dentro del trabajo Dentro de la enseñanza Dentro de la currícula Continúan los BTH Bueno hemos visto Que se están equipando Se han adaptado De equipamientos Para laboratorios Tomando en cuenta Que bueno Ya son varias Bueno ya Este año Tendrían que haberse graduado Estudiantes en caseras Importantes Entonces Esta situación En que queda El tema de laboratorios El cumbre también De la De la anterior Del 26-27 Ha definido Que los laboratorios De física, química, biología Y geografía Sean más implementadas Y al mismo tiempo ¿Por qué esto? Porque está claramente Nuestro pensamiento Es librarnos De la parte tecnológica Y científica Entonces A base de eso Empecemos a trabajar Reforzar más El tema del aprendizaje Que el maestro Sea más capacitado Digamos Para esos temas De las materias De química Y para que pueda Hacer la práctica Correspondiente En los laboratorios Que el Ministerio De Educación Está entregando Gracias a la gestión De nuestro hermano Evo Siguen entregando Es equipamientos Que se han comprado Y el tema De los VTH Va a continuar Tenemos tarea Fundamental Especialmente Más trabajo Digamos Para poder Equipar más El tema Del material De equipamiento De los VTH Y también Tenemos una tarea De cómo podemos Conseguir maestros De especialidad Según las especialidades Que tienen Las unidades educativas Entonces La tarea Está dada La tarea Especialmente Es de cómo Poder fortalecer La calidad educativa Que hemos encaminado En la región De Tópico Chamba Con estos temas El tema De los laboratorios De esas cuatro materias Y el tema De los VTH Según las especialidades Que tienen Las unidades educativas Entonces La tarea fundamental Que el gobierno También Desde el gobierno Central Garantice Digamos El presupuesto Para la compra De los equipamientos O material De equipamientos Para los VTH Y al mismo tiempo De los laboratorios Eso es un pedido Grande de todos Los padres de familia Y al mismo tiempo El tema De equipamiento El uso De la parte De la tecnología También es importante Que se ha discutido Mucho Los padres de familia Los consejos educativos Estamos dando propuestas Que ya El tema Del manejo De la tecnología Con Con clases De computación Se implementa En primaria ¿No? Y el Estado Sea Digamos El que garantice El tema De computadoras Para las unidades educativas ¿No? Y así mismo Ya el nivel primario Pueda pasar Las clases de computación Y al nivel secundario Implementar Con más fuerza Desde primer secundario Empezar Y el gobierno central Puede ya Adotar Digamos Las computadoras ¿No? De mesa No Los equipos Es muy pequeños Y así Podemos Tener ya estudiantes Que sepan manejar La computadora Al cien por cien Y ya no necesitarían Ir a pasar clases En institutos Después de salir Bachillero ¿No? Eso es una tarea Fundamental De cómo enfrentar Y cómo Incentivar El tema Del manejo Tecnológico Especialmente Con las clases De computación Por un maestro ¿No? Entonces Es un debate Esto Pero nosotros No hablamos De clases virtuales Nada Pero Hablamos De la implementación Tecnológica Lo que es correcto ¿No? Y adecuado Oportuno Consensuado Y el estudiante Sepa manejar La computadora Especialmente Don Carmelo ¿Este año Se gradúan Solo como bachilleros O también tendremos Técnicos medios? En algunas unidades educativas Ni cien estaban empezando Como técnicos ¿No? El primer año Que estaban pasando clases Eso se gradúan No más como bachilleros ¿No? En algunas unidades educativas Ya estaban ya Con buen avance Ya pasaban dos años de clases ¿No? Con esto ya era El segundo año Entonces ellos Se gradúan como técnicos ¿No? Esa es la información Que tenemos nosotros Perfecto Bien Entonces Pero todo esto al año Continúa entonces Con normalidad Digamos Seguramente el 2021 Se gradúan más Todavía en diferentes caseras Que bueno Han sido también paralizadas Bueno Por el tema de la pandemia Y el tema de los cambios Dentro del Ministerio de Educación Por el sistema de educación Sin embargo pues Confirmamos que el año Todo esto continúa Y con lo que usted me indica Digamos Se fortalece más todavía Don Carmelo entonces Sí La ideología que nosotros llevamos Y la tarea fundamental Que nos ha dado esta cumbre también Que hay que hacer gestión Hay que buscar presupuestos Del Estado Central A los gobiernos municipales Que haga llegar En tema efectivo Desembolso económico A los gobiernos municipales Netamente Para equipamientos De los BTH Y el tema De compra de laboratorios Y algunos insumos Que necesitan Las unidades educativas Porque Hay una necesidad Grande Hay una demanda Grande Y pienso que El gobierno autónomo Municipal De nuestra región No va a poder abastecer Entonces es claro Que el gobierno central Tiene que dar Digamos Desembolso De fondos económicos A los gobiernos municipales Y los gobiernos municipales Según las necesidades Que van a presentar Las unidades educativas Puedan Adquirir Y subsanar Esas necesidades Que tienen Es un trabajo Grande Una responsabilidad Grande Pero si tenemos La garantía Y de poder Continuar Con todo El tema De laboratorios Y de tema De implementación De los BTH Va a continuar Esto Va a continuar Y esa es la tarea Fundamental Que nos ha encomendado También esta cumbre Especialmente Como conseguimos Los maestros De especialidad En esas áreas Es la tarea fundamental No tenemos maestros De muchas especialidades Entonces Como optamos En esa tarea Estamos de coordinación Como poder regular A unos maestros Son algunas áreas Que no son Legalmente maestros Necesitan otras áreas Que son de especialidad Entonces Estamos en eso Coordinando Y no nos estamos Olvidando también El tema De los El tema De los ítems Para las unidades educativas Según Crecimiento vegetativo El El gobierno O el ministerio De educación Tiene que Responder No más Según las necesidades Que se está Presentando En los diferentes Distritos De nuestra Región De Turobico De Cachón Bien Don Carmelo También me gustaría Conocer un poquito Su impresión Respecto a esta propuesta Que ha lanzado El exdiputado Bueno actual Ministro de Gobierno Edgar Montaño En que se está Gestionando internet Gratuito Tanto para estudiantes Y maestros También en las unidades Educativas ¿Qué opinan ustedes De esto? Eso es una de las Determinaciones del Cumbre también Porque si vamos A implementar tecnología Automáticamente Necesitamos Internet Gratuito Para todas las Unidades educativas Está Está en las comisiones Que han realizado El trabajo Está plasmado En el documento Por eso las salas De computación Tienen que empezar A funcionar Los equipos Especialmente Tienen que utilizarse Ya como salas De computación Por eso También en la tarea Fundamental Que nos ha dado Me gustaría El Ministerio De Educación De un presupuesto A los municipios Para cubrir El costo De los internets De cada unidad educativa ¿No? Tener internet Los estudiantes Fácilmente Pueden acceder Porque es complicado Este tema Y Y una de las propuestas Que también Nos planteó Este cumbre Es crear Aulas Pedagógicos Para el tema De módulos Con internet ¿No? Una sala Que tenga Computadoras Y En las computadoras Ya tengamos Los módulos Textos ¿No? Como tipo Biblioteca Y puedan Acceder fácilmente Para investigaciones En todas las áreas En todas las unidades educativas Por áreas Porque este tema De la biblioteca En textos Se está desapareciendo Entonces Estaríamos renovando Solamente con internet Como sala de biblioteca ¿No? Entonces No estamos hablando De lo virtual Pero estamos hablando De implementación De internet Y convertirle Una sala Como internet Biblioteca Acceso a internet ¿No? Entonces Eso también Está plasmado Y es un pedido También de los profes Es un pedido De los estudiantes Que han participado También en esta cumbre Tener una sala Con internet Una sala Con biblioteca ¿No? No estarían En físico Los libros Pero estarían Almacenados En la computadora Para el estudiante Que quiera investigar Puede acceder A ese internet Gratis Sin pagar Ni un peso Porque tiene que Encargarse de eso El estado ¿No? Entonces Ahí tendríamos Más fácil Y de oportunidad Para que los estudiantes También vayan Aprendiendo El tema Del manejo Tecnológico Que bien Hay muchas cosas Que hablar En cuestión Del tema De la educación Creemos Que es importante Tal vez Destacar Toda esta parte Que bueno La gente Está bueno Preguntando Queriendo averiguar Que va a pasar ¿No? Entonces Creo que usted Don Carmelo Ya lo ha aclarado Tal vez puntos importantes Sin embargo Nosotros lo vamos A replicar más Y yo creo que Vamos a estar agendando Una entrevista amplia Respecto Sobre ese tema En uno de los espacios Que tenemos aquí En Radio Soberanía Don Carmelo Algo más Tal vez En cuestión Del tema De la educación Que es importante Para los papás También para los estudiantes Bueno en fin Para nuestra sociedad En conjunto Porque la educación Es la base fundamental Digamos Para la formación De nuestros profesionales De nuestra gente De nuestros Bueno De todos nosotros Don Carmelo Yo solo Quiero despedirme Hermano César Que los papás Que no lo abandonen A sus hijos Por más que no han pasado Clases En esta gestión De alguna manera Muchos padres de familias Responsablemente Están exigiendo Que se dediquen Por lo menos Una hora a leer Que se pasen Los textos Y agradezco A sus papás Pero el 2021 Es muy diferente Padres de familia Que cada uno De los padres de familia Nos tenemos que ser Responsables Del tema Del aprendizaje pedagógico De nuestros estudiantes A base de eso Hay que empezarnos A trabajar Hay que planificar Cómo vamos a mandar A nuestros estudiantes A pasar clases presenciales A base de eso Hay que empezar A trabajar En todas las unidades Educativas Inclusive desde la casa El tema del cuidado Todo Porque si bien Estamos pidiendo Las clases presenciales Nosotros también Tenemos que ser Más responsables De no No caer Digamos En ser Autocriticados Digamos En las unidades Educativas Y eso tenemos Que pensarlo bien Y por eso Pedimos también Que el gobierno Central garantice El tema De las vacunas Para todos los estudiantes Y maestros Y especialmente Para toda la población En contra del COVID De esa manera Podemos enfrentar Y encaminar Y sin ningún problema Las clases presenciales Podríamos estar comenzando Si Dios quiere Y el ministerio Acepta Azancar Como clase de nivelación El mes de enero La segunda semana Sería muy bueno Pero la propuesta Está hecha Aprobada Y nosotros Tenemos que hacer Gestión correspondiente Para que ese Propuesta Que ha Ha definido El cumbre Y sea consensuada A nivel del Ministerio de Educación Bien Don Carmelo Muchas gracias Reciera una vez más Por favor La reunión Es en San Gabriel Sí Hermano Muchas gracias La reunión Que se postergó El día 25 de noviembre Por algunas situaciones Que no estaban Bien claras En temas De los documentos De toda la De toda la población Estudiantil Y a base de eso Decidimos con la dirección De la unidad educativa De la unidad educativa Técnica San Gabriel De suspender Esa reunión Y trasladar A la fecha 7 de diciembre Que vamos a realizar Y espero que Todos los padres De familia De la unidad educativa San Gabriel Se programen Se programen Para ese día Porque va a ser La última reunión De la gestión Y vamos a estar Informando Todo lo que Ha transcurrido Durante este tiempo Y vamos a aclarar Algunos puntos Muy importantes Es una decisión Que hemos tomado Con la dirección De la unidad educativa Con nuestro director Y al mismo tiempo Como cabeza También hemos definido Que sea esa fecha Porque hasta ahí Ya van Vamos a ver Ya el tema De las notas Y la impresión De las libretas También Entonces hasta ahí Va a saberse También El tema De cuándo Va a ser La entrega De los diplomas A los bachilleros Entonces Por esa situación También hemos tratado De suspender esto Para que no Conjundirles Digamos Llevar una clara Información A los padres De familia Especialmente De este sistema Bueno Entonces Este 2019 Bueno 2020 Prácticamente No hay Ni un día de clases Totalmente descartado El 2021 No más ya Los chicos Se van a ver Después de casi Casi un año Don Carmelo Se verán un poco Más mayorcitos Ya los chicos Ya están bastante grandes Muchos han crecido De repente En este año Es sorprendente Don Carmelo Pero bueno Así ha sido la situación De esta gestión Don Carmelo Si muchas gracias Porque Vamos a ver A los estudiantes Muy diferentes Va a ser difícil Acostumbrar Porque ya se han acostumbrado Con un tema De no hay clases Especialmente Tal vez se han vuelto Medio flojitos Entonces Es un tema complicado Para el mamá Para los estudiantes Pero Este año No hay más clases Así de claro De textual Nos informó también Entonces Nos tenemos que Preparar Para el 2021 Y con eso Quiero despedirme A todos los estudiantes Que no se desmoralicen De estudiar Porque el estudio Continúa No con un año Que no hemos pasado Clases Que se acabó ahí Entonces tenemos Que caminar Sigue Y los que van a salir De promoción Que vayan a tocar Puertas De las diferentes Institutos Universidades También El tema De las becas También estamos Investigando Cuántas De becas Para diferentes Universidades Nos va a dar Al distrito O a la federación O a nuestro municipio De Villa Tunari Y podemos ayudar A los que puedan Ir a estudiar Con becas Especialmente A la Universidad De San Simón Y algunos Que quieren ser Partícipes De algún instituto O quieren ingresar Estamos dispuestos Para poder Ayudarles Al mismo tiempo Porque tienen Que ir a estudiar No pueden quedarse Ahí nomás Con salir Bachiller Entonces Sí que tienen Que prepararse Entonces Saludar a ellos Que continúen Y Si están saliendo Este año Así Muy Lamentablemente En esa situación Pero que continúen Y de aquí a cinco O seis años Podamos ver Ya a esos estudiantes Con otras especialidades Ya como profesionales Y es el deseo De cada padre De familia De todas Las autoridades Para nuestra juventud De la población Estudiantil Muy bien Muchas gracias Don Carmelo Una vez más Y hasta cualquier momento Amigos Son las once De la mañana Con quince minutos Ya hemos estado conversando Con don Carmelo Montaño Presidente Consejos Educativos Social Comunitarios Del Trópico De Cochabamba La propuesta Es que las clases Empiecen el once De enero Como una especie De nivelación Enero Y febrero Y a partir de marzo Se pueda continuar Con la Con el avance curricular Que correspondería A la gestión Dos mil Veintiuno Bueno Son las once De la mañana Con quince minutos Continuamos con más Con el avance Con el avance Gracias por ver el video. 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 Lo que nosotros queremos es regresar al sistema anterior, que era de cupos, sistema de cupos para los avicultores. Y ahí sí había un precio justo. Pero ahora con esto de la resolución ministerial 03-2020 que sacó el anterior gobierno, no tiene poder de coerción hacia las solleras. Y ellos lamentablemente están haciendo lo que quieren. Hay un instituto nacional que tenía que regular esto. Lamentablemente no lo están haciendo. Y nos vemos en la difícil situación de salir a expresar nuestra molestia. Ahora con este nuevo gobierno nos indican que están tratando ya para volver al anterior sistema. Pero nos están dando vueltas y ya está pasando mucho tiempo. Porque desde el mes de octubre ya nos sacan las publicaciones. Entonces nosotros lo que queremos es que abastezcan primero el mercado interno y luego que exporten. Eso sería lo que nosotros ahorita estamos pidiendo. En cuanto a los representantes de los sectores productivos, en esta oportunidad precisamente se presentaban los lecheros, avicultores y porcinocultores. Para expresar su molesto con relación a este tema, sí evidentemente existía una gran demanda del tema de la soya. Y en el gobierno de Janina, precisamente se había producido una elevación a los costos de este elemento. Siendo que pues se daba prioridad a la exportación que al mercado interno en ese entonces. Y por ello hoy exigen que el Ministerio de Desarrollo Productivo tome cartas en el asunto para regular este tema. Que pues podría incidir en los temas de los alimentos de la canasta familiar, una elevación inclusive. Siendo algo, están pidiendo, declaramos que se puedan tomar las medidas de reducción de estos costos para mejorar el mercado interno. Con esta información nosotros cerramos esta transmisión para nuestras redes sociales. 11 de la mañana con 21 minutos. 11 de la mañana con 21 minutos. Ahí está entonces, bueno, en la ciudad de Cochabamba con el tema de este trabajo también de gestión, diríamos así, para sectores productores del país. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos ahora? ¿Qué más tenemos? Vamos a seguir revisando algunas de las notas que nos han llegado hasta nuestra casa radial. A ver, vamos a chequear otras fuentes de información también que nos hacen llegar las informaciones hasta nuestra mesa de trabajo. A ver, el Hospital Vietma estrena nuevos equipos para sus quirófanos y para terapia intensiva. El director de este nosocomio indica que con la adquisición se pretende mejorar la atención del ciudadano. Escuchamos. Y bueno, para nosotros es realmente algo muy satisfactorio haber concluido todos los procesos financieros, económicos para lograr comprar todo este equipamiento con fondos que han permitido la compra de esto, gracias al gobierno autónomo de Patricio de Cochabamba. Y bueno, esta autonomía es una parte de lo que se va a entregar. Con esto vamos a fortalecer nuestro quirófano. Bueno, ampliamos de cuatro quirófanos a seis y garantizamos la realización de cirugías programadas, incluso hasta el día sábado. Además de que con esto vamos a ser el único hospital del departamento que va a realizar cirugías programadas de lunes a sábado. Y también garantizamos que el hospital va a trabajar 24 horas, la parte del área quirúrgica, todos los días en la parte de emergencias. Entonces esto es un gran logro y algo que va directamente a beneficiar a nuestra población. También seguimos fortaleciendo la parte de terapia intensiva con la compra de siete ventiladores. Con esto garantizamos también estar mejor preparados que antes en la lucha contra el COVID. Ojalá que no tengamos un segundo brote, pero en el caso de que lo tengamos, estamos tal vez no preparados como quisieramos al 100%, pero mucho mejor preparados que al inicio de la pandemia. Y bueno, siete ventiladores que se suman a los cinco que ya se han comprado antes y que van a permitir tener una terapia intensiva ya en funcionamiento y que vaya a responder a la demanda de la población. Y también, bueno, si bien no está acá, el fin de semana se ha hecho la entrega del caldero, un equipo que pesa más de una tonelada y media. Se ha tenido que subir con grúa al techo del hospital. Y esto va a reemplazar el caldero que ya no estaba funcionando hace tiempo, ¿no? Con esto garantizamos también la provisión de agua caliente a todos los servicios del hospital. Y bueno, son equipos que van a mejorar la atención, que es lo que queremos, ¿no? Agradecemos a la licenciada Esther por todo el apoyo que ha estado dando durante este tiempo al hospital. En el hospital, en el hospital, en el gobierno y en la parte del sector salud. Creemos que se han hecho las cosas como se deberían haber hecho. Todavía falta trabajar mucho más en la parte de salud. Estamos para eso. La siguiente semana vamos a estar haciendo la entrega de la ampliación de la unidad de modiálisis. También otro monto, otro monto de dinero importante. Y además, en esta semana, tal vez algo que lo comunico como primicia, es esta semana un equipo técnico del Hospital Pínico Vierna se va a reunir con la gobernación para hacer la presentación de dos proyectos que se los ha planteado acá en el hospital. Dos proyectos que consideramos de mucha importancia, no solo para el hospital, sino también para el departamento, como es el servicio de geriatría. Es un plan que tenemos de hacer un nuevo edificio en la avenida Oquendo y en Seto Acer. Con esto vamos a descongestionar el hospital y también el proyecto de la unidad de oncología. Un servicio integral que queremos presentar a todos los pacientes oncológicos que va a tener una parte de la bioterapia, la parte de todos los servicios de imagen, diagnóstico que necesitan los pacientes oncológicos, aparte de consultorios, piómanos, etc. Es otro proyecto que se lo pretende hacer en la parte donde se encuentra el servicio de otorrimo oftalmo y que también se va a incluir estos dos servicios más en esta nueva infraestructura que la vamos a presentar a la gobernación. Yo sé que ellos van a priorizar esto y van a asignar recursos para la construcción de esto, para el servicio de oncología, ya se tiene dinero asignado por Aysen, del gobierno central, y para la unidad de geriatría vamos a hablar con la gobernación para ver de dónde conseguimos estos recursos, lo bueno es que ya está hecho todo esto. Entonces, siempre estamos trabajando por mejorar el hospital, mejorar los servicios hacia la población, seguiremos en esto, el tiempo que tenemos que estar acá, todavía existe otro proyecto más que tenemos en planes, es el servicio de infectología, neumología, que creo que es muy necesario para nuestra población, estamos trabajando en esto, ojalá que dos, tres semanas ya tengamos este proyecto más, y bueno, por lo menos va a ser un inicio para ver de dónde conseguimos recursos para la construcción de estos proyectos. Bueno, agradecer nuevamente a nuestra gobernadora por todo el compromiso que tiene con el sector salud en el departamento, y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, ahí están entonces las palabras del encargado, el director, en todo caso, del hospital, vienan en Cochabamba. Son las once de la mañana con treinta minutos, amigos, con esto ponemos punto final a la revista Soberanía en Contacto. Nos vemos en otra ocasión, mañana con la revista. Que tengan una excelente jornada, buenos días. Permiso. Aquí termina la revista Soberanía en Contacto. Hasta aquí, llegó para usted, su revista informativa y musical, Soberanía en Contacto. Hasta la próxima. Radio Soberanía. Comadrita, ya que se haya tapones de coger y más montañas que se canquiri. Ay, compadre, sin chillar.